Quiero volver a comenzar Cerca del poder ya friandad Quiero buscar pero no encuentro No puedo, quiero gritar para que escuches mi voz Mi corazón guarda un oscuro Que se va, quiere volver a ser razona por ti Aunque la rosa se muera Yo quiero estar justo a ti Aunque el infinito encuentre su final Quiero volver a respirarme como amor Y recordar que estás hecho para mí Ven, toma de lo prohibido Y quédate aquí conmigo Que la noche venga por los dos Toma mi amor Quédate aquí Poder en mí Quiero probar Poder en mi piel Hasta saciar Es para ti Esta ansiedad Todo mi ser La debo en ti Nuestra pasión Mi corazón no tiene fin Quiero detener Quiero detener el tiempo Para no dejarte ir Aunque el infinito encuentre su final Quiero sentirte Quiero sentirte aquel calor Quiero sentirte aquel calor de tus besos Quiero beberte la pasión que hay en ti Aunque la rosa se muera Yo quiero estar justo a ti Aunque el infinito encuentre su final Esta noche mis colmillos Habitarán en tu cuello Y conocerás mi oscuridad Toma mi amor Quédate aquí Poder en mí Quiero probar Poder en mi piel Hasta saciar Es para ti Esta ansiedad Todo mi ser Siento correr La debo en ti Nuestra pasión Mi corazón no tiene fin La debo en ti La debo en ti